Blancox Detergente Líquido presenta Entrevista de Trabajo Cuando Luis usa Blancox, se siente invencible El bus no lo deja Nunca lo deja Pide una empanada para llevar Se la puesta Y el tráfico está de su lado Muy de su lado Pero él tiene la solución Sacúdete los olores con Blancox Detergente Líquido Limpieza profunda y el olor que sí quieres en tu ropa Ahora con cápsulas de fragancia que se activan al frotarlas ¡Gracias!